miles de millones de venezolanos que querían un cambio. Vámonos ahora con Óscar Pérez de la Unión Venezolana en nuestro país justamente para que nos comente en relación a la situación de sus con nacionales. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido a TVP Noticias. Sé que no es un buen momento para ustedes. ¿Cuál es su análisis de la situación actual? ¿Dónde se presumiría, se advierte un nuevo éxodo de sus con nacionales? Sí, buenos días, María Jesús. Por supuesto, agradecido por esta entrevista. Mira, a pesar de que pudiésemos decir que no es un buen momento, tal vez es el mejor momento que hemos enfrentado a los venezolanos en la búsqueda de acercarnos nuevamente a la democracia, como nunca antes habíamos visto tan de cerca la posibilidad de cambiar el modelo de gobierno en Venezuela y comenzar a apostar a la reconciliación, al reencuentro entre todos los venezolanos y, por supuesto, a sacar al país hacia adelante. La victoria contundente que tuvo Edmundo González el pasado domingo es realmente irrefutable. No hay forma alguna de que Nicolás Maduro pueda desconocer. Podrá dar saltos de ahogado, podrá brincar, zapatear, decir lo que quiera, pero la diferencia es tan abrumadora, la ventaja de Edmundo González es tan abrumadora. Estamos hablando que con el 73% de las actas, la ventaja de Edmundo González es de 3.515.000 votos, 926, que no hay forma de que en cualquier momento esta transición que ya está en marcha se pueda consolidar y veamos al gobierno Edmundo González tomando posesión legítima del gobierno que le ha entregado el pueblo venezolano. Oscar, mire usted, María Corina Machado, la líder de la oposición, porque tenemos que resaltar a otras personalidades también, está Leopoldo López, el señor Capriles, González y, por supuesto, el candidato a la presidencia que entiendo para ustedes es el presidente legítimo de su país. Pero María Corina ha señalado que se tienen los balotes, digamos, los resultados, perdón, de esta elección, del cómputo, ¿no es cierto?, y ya del escrutinio final, según lo que ella ha dicho, para probar que aquí ha habido un fraude. ¿Qué opina al respecto y cuál es el sustento que considera usted para que ella diga esto? Mire, ya las actas han sido publicadas. Este 73% de actas que tiene la oposición o el gobierno electo, porque ya no podríamos hablar de oposición, sino los representantes del presidente electo, que son, y para explicar un poco y la gente pueda entender a qué me estoy refiriendo, cuando se realiza el acto de votación a través de este sistema electrónico, al finalizar la votación, la máquina emite unas actas que recogen el resultado de la participación ciudadana en esa mesa de votación. Y a cada representante de los candidatos que han participado en este proceso, que están representados en esa mesa, se le entrega una copia, que es una copia certificada que puede ser auditada. Esta copia va a nuestro centro de cómputos en el comando con Venezuela, y son las actas que se tienen, o sea, son actas que han sido emitidas por las propias máquinas del Consejo Nacional Electoral. Y eso es lo que ha llevado al acreditarse las actas, cotejarse, ser auditadas, y luego ser validadas, contadas, contabilizadas, tener estos números que son irrefutables. Lo que estamos en este momento esperando es que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados desglosados de las elecciones el pasado domingo 28 de julio. ¿Y qué es lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, que está bajo el control de Nicolás Maduro? Lejos de publicar las actas, que no lo ha hecho, lo que ha hecho es desactivar el sitio web del Consejo Nacional Electoral, porque no tienen nada que mostrar, porque si muestran las actas, van a quedar al descubierto de que perdieron ampliamente, con una ventaja abrumadora, las elecciones el pasado domingo 28 de julio. Claro. Evidentemente, además, si lo está señalando ella con esa seguridad, es porque se tiene verdaderamente los resultados. Quiero preguntarle por algo que aún no hemos confirmado, el secuestro en Venezuela del líder opositor y exdiputado cercano a María Corina Machado, Freddy Superlano. Se lo habrían llevado hombres armados, uniformados y algunos encapuchados. ¿Qué opinan? ¿Qué conocen? Efectivamente, Freddy, que es mi amigo, además mi amigo personal, ha sido secuestrado por agentes de cuerpos de seguridad al servicio del régimen de Nicolás Maduro, y es lo que vamos a comenzar, y lo estoy denunciando en este momento a través de las pantallas de TV Perú, es lo que vamos a comenzar a ver en las próximas horas, una escalada represiva de persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro, que se siente arrinconado, se siente arrinconado frente al haberse quedado sin pueblo. La gente que está en este momento protestando en las calles de Caracas no es la gente de los sectores más acomodados, la gente rica, no, son los sectores populares, los sectores más pobres de Venezuela los que han salido a protestar, que otrora eran los que salían a acompañar a Nicolás Maduro, pero que están hartos, y obviamente lo que en este momento están exigiendo es que se respete la voluntad soberana del pueblo venezolano. Así es, y mire usted, esto le ha valido unas nuevas denuncias por haber, digamos, esos delitos cibernéticos o en el cómputo a la propia María Corina Machado y demás integrantes de la oposición. Es lo que ha denunciado a través del fiscal del Estado contra estos líderes opositores. Mire, ellos van a inventar mil y un situaciones hipotéticas, cantinfléricas además, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, porque no es necesario, ¿para qué se va a incurrir en entorpecer el proceso electoral cuando se sabe que se tiene ganado? Por el contrario, los más interesados en que el proceso electoral del pasado domingo se desarrollara con total normalidad, somos quienes acompañamos al mundo González, pues sabemos que los resultados iban a ser lo que en efecto fueron los que resultaron, un triunfo avasallante del mundo González de la mano junto con María Corina Machado y el resto de la oposición. Además, Oscar, luego de que a ella se le impidiera prácticamente ser la candidata oficial. Bien, quiero preguntarle nuevamente por ese tema que le acabamos de mencionar, el secuestro de Freddy Superlano, porque usted ha dicho algo que es muy preocupante. ¿Se viene una escalada de este tipo de acciones? ¿Qué conocen al respecto? Mira, es el típico comportamiento de estos señores cuando se ven arrinconados. De hecho, yo soy víctima de esa persecución. Por eso terminé en el Perú, porque producto de estas escaladas que ellos, cuando se sienten arrinconados, hacen en contra de dirigentes de la oposición, es para tratar de neutralizar a la oposición, para tratar de intimidar a la población para que no salga a la calle. Pero eso en este momento no les va a resultar. Por Freddy Superlano van a aparecer miles de Freddy Superlano más, van a aparecer muchas más María Corina, van a aparecer muchos más dirigentes de la oposición, gente que está en la calle reclamando cambios, y ya eso es indetenible. Aquí hay algo que es importante, y además que agradecemos el concurso internacional, sobre todo lo que ha venido haciendo el Perú, nuevamente liderando la búsqueda de un cambio democrático para Venezuela. Y es que Nicolás Maduro se quedó sin pueblo, no tienen pueblo, y por eso tienen que recurrir a este tipo de situaciones aupadas por la violencia para tratar de neutralizar a los sectores democráticos venezolanos. Finalmente, Oscar, ¿qué espera usted de la reunión de OEA? Mire, lo que espero es que lo que ha venido haciendo el Perú, Costa Rica, Argentina, Chile, el Salvador, Uruguay, Paraguay, se multiplique y que tengamos un consenso en el Consejo Permanente de la OEA para deplorar lo que está pasando en Venezuela, exigir una auditoría del proceso electoral, que si Nicolás Maduro se sabe ganador no debería negarse, que se audite el proceso electoral acta por acta para que se pueda dejar constancia de qué fue lo que realmente pasó el 28 de julio en Venezuela. Así es, muchísimas gracias. Oscar, que les vaya muy bien, que se logre ese eco de un pedido al unísono y que verdaderamente ya no puede esperar.